El partido Centro Democrático estaría considerando una movida estratégica de cara a las elecciones de 2026. Y sí, otra vez podrían irse con lista cerrada al Senado o al Congreso de la República. Apuesta que no hacían desde el año 2014. Los detalles los tiene Mauricio Ríos en Graffiti. Hola, en el Centro Democrático están contemplando seriamente la posibilidad de presentar una lista cerrada al Senado de la República en las elecciones de 2026. En la primera elección en la que participó esta colectividad en las elecciones de 2014, la lista fue cerrada, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, y obtuvo 2.045.000 votos que le dieron derecho a 19 curules en el Senado. Pero en los siguientes procesos electorales, el uribismo se fue por el voto preferente, aumentando su votación en 2014 a más de 2.500.000 votos y cayendo en 2018 a 1.900.000 votos. ¿Y por qué ahora este partido quiere volver a cerrar su lista? La respuesta oficial es que se buscará reducir los costos de campaña, pero realmente la principal motivación es estratégica. Como es apenas obvio, el Centro Democrático centrará su campaña en mostrarse como la antítesis de la izquierda, por lo que le apostará a canalizar la insatisfacción frente al gobierno del presidente Gustavo Petro a través de su logo. Hasta ahí, todo suena bien. Pero la estrategia podría romperse al momento de conformar la lista al Senado, pues como suele ocurrir en estos procesos, habrá candidatos como los actuales senadores que se sentirán con derecho a estar en las posiciones elegibles, es decir, en los primeros renglones de la lista. Actualmente, el Centro Democrático tiene 13 senadores, lo que lleva a suponer que las 13 primeras posiciones de la lista serían las elegibles. En el caso del Valle del Cauca, esta vez no estará la senadora María Fernanda Cabal en la lista, porque es precandidata a presidencial, pero su lugar lo ocuparía el representante a la Cámara, Cristian Garcés, quien buscará dar el salto al Senado. Además, en el Centro Democrático le están insistiendo al ex senador Gabriel Velasco, quien contempla la posibilidad de aspirar de nuevo al Senado, que haga parte de su lista. La última palabra, si la lista es cerrada o abierta, la tendrá como siempre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Más información política en www.occidente.co y nos vemos aquí en Telepacífico Noticias la próxima semana.